Déjeme compartirles algo que puedo ver en los grupos de jóvenes, pero que también lo puedo ver en la iglesia en general, en congregaciones individuales. Porque hemos entorpecido el Evangelio, porque no estamos predicando el verdadero Evangelio. Y porque estamos usando métodos carnales para atraer a la gente carnal. Si usas métodos carnales para atraer a hombres, atraerás a hombres carnales. Y tendrás que usar aún más métodos carnales para mantenerlos en la iglesia. Por consiguiente, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Tenemos estas grandes iglesias, llenas de muchas personas no regeneradas y carnales. Pero en esas iglesias también tenemos un pequeño grupo de personas que honestamente desean a Cristo. Y honestamente desean su palabra. Y honestamente quieren ser transformados. Ellos no necesitan nada más. Lo único que ellos necesitan es la verdadera palabra de Dios. Lo único que necesitan es la verdadera adoración del verdadero Dios. Y la escritura siendo predicada y vivida ante ellos. Eso es lo que ellos quieren. Ahora les diré el gran pecado del pastor americano. Y esto me ha metido en bastantes problemas, pero es la verdad. El pequeño grupo de personas regeneradas en esta iglesia local, todo lo que desea es a Jesús. Y lo único que quieren hacer es hacer lo correcto. Pero el pastor, por querer mantener el grupo mayor de gente no regenerada, los satisface a ellos. Por lo tanto, mientras él alimenta a estos hombres y mujeres carnales con cosas carnales, él está permitiendo que las ovejas de Dios se mueran de hambre. Y él un día tendrá que estar de pie ante Dios ante su juicio. Escucha hermano, si mi esposa va de compras, y si de camino al vehículo algunos hombres la atacan, la atacan brutalmente. Y tú caminaste por ahí, pero decidiste no involucrarte porque no querías causar ninguna molestia. No querías arriesgar tu bienestar, solo querías que todo estuviese bien contigo. Después de todo ese incidente, yo buscaría a esos hombres para tratar con ellos. Pero quiero que sepas esto, yo también te buscaría a ti. Porque tuviste una oportunidad para defender a mi esposa, mi esposa. Y por tu supervivencia o ideas erradas, tú no lo hiciste. Eres igual de responsable como esos hombres que la atacaron. Y esto es lo que está ocurriendo con estos pastores. Es la novia de Cristo. Hay ovejas en todas las iglesias, hay muchas. Hay ovejas en todas las iglesias, incluso en iglesias que se miren algo heréticas. Usualmente encontrarás un grupo de personas que genuinamente desean a Cristo. Pero el liderazgo está atendiendo a los carnales. Permitiendo que la novia de Cristo padezca mucha hambre y esté empobrecida. Y esto está muy, muy mal. Y habrá juicio de Dios por esto. Gracias. 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 Gracias.